Porque en DIF Gómez Farías, queremos verte bien. En estos dos años hemos logrado ampliar en un 60% el padrón del programa PAP, por lo que hoy en día beneficiamos a más personas en situación vulnerable, con una despensa mensual para contribuir a su alimentación. Entregamos 5.500 despensas, 42.800 litros de leche y 2.000 kilos de fruta y verdura para que los beneficiarios puedan estar mejor nutridos. Con el programa Primeros Mil Días de Vida, aumentamos en un 15% el padrón, por lo que apoyamos a 143 mujeres embarazadas en periodo de lactancia, niñas y niños menores de 2 años. En total, logramos entregar 1.700 despensas y 2.200 litros de leche para ayudar al crecimiento y desarrollo de la niñez. De lunes a viernes, en el comedor asistencial del DIF, en la cabecera municipal y delegación de San Andrés, brindamos comida nutritiva y caliente a 200 beneficiarios con almuerzo y comida, principalmente en adultos mayores y personas con carencia alimentaria. En total, brindamos 58.300 raciones de comida caliente por un Gómez Faría sin hambre. Gestionamos, ante el Sistema de Asistencia Social, el reequipamiento de la cocina menutre de la Escuela Primaria Juan Rulfo, beneficiando a esta institución con aparatos electrodomésticos y utensilios de cocina. En total, apoyamos a 29 escuelas, 1.240 niñas y niños con desayunos calientes para combatir la desnutrición y obesidad en los pequeños. Beneficiamos a 102 personas con los cursos para el autoempleo y DIF, en los que se impartieron los talleres de barbería, gelatina artística, repostería, diseño floral, aplicación de uñas, masaje relajante, entre otros. Con el programa Madre No Estás Sola, apoyamos a 60 madres solteras. Entregamos de forma gratuita 177 paquetes de pañales, 177 latas de leche y 177 paquetes de toallitas, a fin de apoyar a las mujeres que no cuentan con el apoyo de su pareja. 400 niñas y niños se beneficiaron con el programa Niños del Futuro, en donde los pequeños aprendieron de los talleres de repostería, activación física, pasta flexible y bisutería, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de los niños en las localidades del Rodeo, Ejido 1 de Febrero, Cofradía del Rosario y San Andrés Ixtlán. 1. Implementamos el plan de invierno para mitigar el frío en las zonas de alta vulnerabilidad. Con ello, beneficiamos a 243 personas con cobertores, pans y colchonetas. 2. Impartimos el taller vivencial Juguemos a Comer Bien, en el que concientizamos a la niñez de la cabecera municipal con un teatro itinerante para que los niños conocieran todos los beneficios de una sana alimentación. 3. Llevamos a cabo el taller del Bolaria, en el que enseñamos las bondades de las plantas medicinales. 4. Los participantes aprendieron a elaborar pomadas para el dolor, remedios caseros, jabones artesanales, entre otros. 5. Impartimos el taller vivencial de lactancia materna en conjunto con el Centro de Salud Gómez Farías, con la finalidad de fomentar la lactancia materna a las mujeres embarazadas y madres lactantes como la mejor forma de nutrir a los bebés. 5. Dimos asesoría jurídica en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, en la que atendimos jurídicamente 975 casos por violencia familiar y hostigamiento sexual. Así como en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, atendimos los asuntos de omisión de cuidados y maltratos. En el Departamento de Psicología, brindamos 802 consultas psicológicas a víctimas de violencia familiar, depresión, ansiedad y estrés. Además, proporcionamos a 114 usuarios asesorías psicológicas. Con respecto al año anterior, aumentó en un 20% el total de consultas y pacientes. En la Unidad Básica de Rehabilitación, atendimos 2,184 servicios de terapia física, encaminados a rehabilitar a las personas con deficiencias físicas, mentales o sensoriales, como lo son esguinces, autismo, parálisis cerebral o secuelas de fracturas. Celebramos con alegría y emoción la gran cena-baile del Día de la Mamá y el Papá en la cabecera municipal y delegación para festejar a los padres de familia y contribuir al bienestar común. En los eventos hubo comida, regalos y baile para conmemorar a los reyes del hogar. Festejamos con felicidad los eventos del Día del Niño. Tuvimos talleres recreativos, brincolines, refrigerio, juegos tradicionales y show de payasos, lo que nos permite transmitirles la gran importancia que tienen para nosotros y contribuir a su sano crecimiento con actividades recreativas. Para fortalecer la convivencia familiar, llevamos a cabo los eventos de las posadas navideñas, en donde tuvimos los talleres de pasta flexible, bisutería y repostería, además de fogatas, refrigerio, regalos y la presentación del show musical de Betún, que puso a reír y bailar de emoción a los niños y padres de familia y celebrar la magia de la Navidad. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer con la conferencia de empoderamiento de la mujer con la diputada del Distrito 8, Claudia Salas, en San Andrés. Y llevamos a cabo el taller vivencial Reconociendo mi Grandeza con la psicóloga Chuyita Muñiz para el empoderamiento de las mujeres. A los 200 integrantes del comedor asistencial, les festejamos en diferentes eventos. El Día de la Mamá y el Papá, además de la posada navideña, para contribuir en su bienestar físico y psicológico. Inauguramos la panadería Cruz Roja gracias al proyecto de desarrollo comunitario que logramos gestionar ante el DIF Jalisco, con el que equipamos la panadería con un presupuesto de 150 mil pesos para beneficiar a 10 mujeres emprendedoras, con el objetivo que se puedan generar un ingreso extra. Celebramos el Día del Adulto Mayor con un viaje a la playa para los adultos de los comedores asistenciales. Para algunos fue incluso la primera vez que pudieron conocer la playa y el mar. Viajamos con ellos a la playa Boquita de Manzanillo para que tuvieran un recuerdo que pudieran guardar para siempre. El viaje y la comida fueron completamente gratuitos. Porque en DIF Jómez Farías, queremos verte bien, seguiremos trabajando para ayudar a quien más lo necesita. Segundo informe de actividades. Porque en DIF Jómez Farías, queremos verte bien.